Vamos a ver si Ecentis es capaz de alejarse de esa zona de peligro, de ese soporte que ha perforado intradía, pero digamos que no lo ha hecho con rotunidad en velas semanales o en velas mensuales en la zona de los anteriores mínimos históricos de marzo de 2020, los mínimos de la pandemia, en los 0,1770. Es verdad que hemos visto hace un par de semanas un mínimo en los 0,1770 y 0,1660, pero bueno ahí está intentando rebotar o por lo menos están tratando de construir algún rebote. El valor es claramente bajista en todos los plazos. Llama la atención lo impecable de ese gran cabeza y hombros que confirmaba pues justo a finales de 2019, la fuerte caída posterior, el gran rebote que luego le llevó hacia la zona de los 0,40, 0,42 durante la primera parte del 2021 y como tras no poder con la clavicular, con la zona de resistencia ante soportes, se volvió a caer con fuerza hasta marcar un nuevo mínimo histórico. Esto quiere decir que Ecentis es un valor claramente bajista en todos los plazos, pero sí hay que intentarlo al alza para trading, debería ser ahora, en la zona de los mínimos históricos. Eso sí, no vamos a dejar que en ningún momento vuelva a marcar un nuevo mínimo decreciente por debajo de los mínimos históricos, los recientes mínimos históricos en los 0,1660. Mientras no lo haga, pues cabe apostar por un rebote porque construye un rebote que en el mejor de los casos le lleve hacia la zona de los 0,30 euros, que es donde está la primera zona de resistencia ante zona de soporte. Y todo lo anterior teniendo muy claro que es un título claramente bajista en términos de medio y de largo plazo. Gracias por ver el video.